LUNA DE MIEL Pero saben que cuando piensan en LUNA DE MIEL, no sé, es como si una película, ¿no? Que lo hubiera pasado a otra persona, ¿no? ¿Por? Con Sebas allá está más bárbaro y acá nos cuesta tanto estar juntos. Pero todo mal, mala onda, ¿qué es lo que pasa? No, no es que esté todo mal, pero, no sé, es difícil. Uno cuando piensa en el casamiento, piensa que todo es color de rosa, pero cuando te casás, no sé, las cosas son difíciles. No sé, me cuesta. ¿Quién es que te diga una cosa? ¿Qué? Yo no sé si entre, no sé si pasan más bichos raros en un taxi o en este boliche. ¿Vos sabés la de personajes que han pasado por acá? Sí, más bien. A Jorge a mí me ganó el corazón. Me hace reír mucho. ¿Qué quiere que te diga? Y es un rico, ¿cómo que no? Ay, por favor, Jorge. ¿Cómo se ve que nunca conviviste con él, Jorge? Bueno, ya sé. A mí me hizo llorar tantas veces, Jorge, por no reírme. Me hacía llorar. Bueno, eh... Está limpio, está todo bien, ¿no? A ver, nunca estuvo tan limpio de... ¿qué es? Bueno. Me voy a ir. Esperá, tómate un cafecito, un té, algo, ¿eh? No, no, no. Pará. Bueno. No, mejor tomarlo cuando llegue a casa porque además estoy abusando de esto, estoy de día, ¿viste? No, pero está bien. Sí, estuvo... estuvo bien, ¿no? Al final. ¿Salió todo? Me ha terminado lo que quedó. Estuvo bien. Salió fantástico. ¿Todo vos? Sí. ¿Y yo qué? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, todo es rara. Porque yo nunca me casé. Y fue rara el casamiento, pero... Bueno, qué sé yo, también estoy un poco ansiosa porque quiero saber cómo sigue todo, ¿viste? Con... con lo de... la abogada, ¿no? Contame, contame, ¿qué sabés de eso? ¿Cómo anda lo del pibe? Y nada, que ella ahora tiene que esperar, ¿viste? Noticias de Rosario por lo del nene, de Cristian y... No sé, la verdad que yo quisiera que saliera todo eso rápido. Es que me siento rara, ¿viste? Con el... Sí. No, no, va a salir todo bien, vas a ver. Eh, sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, la del estribo. Linda corbata. Ah. Top. A vos, que no se te mueve un pelo siempre está. Linda corbata, bueno, este... me voy. Sabés que te quería decir que... que no abres el bar, que cierres, que tenés cara de cansado y... Sí, sí, vos también, vos también de cansado. Sí, yo, va, si no me está esperando Matilde, viste, al pie del cañón con las preguntas porque Matilde... ¿Qué? Espera, espera un segundo, ¿verdad? Sí. ¿Qué? No sé si te va a sentir, pero... Ay, ay, sí. Gracias. Está obligado. Sí, porque la verdad, viste que... Ay, sí. Está bueno. Bueno. Eh... Descansá. Eh... Vos también. Bueno. Chau. Descansá, ¿eh? Sí, chau. Dale, Elvita, hacemos un tecido rico. Ay, Matilde, no me rompas. ¿Por qué me contás? No. ¿Estás haciendo nada? Estoy descansando, igual que usted. ¿Y me siente una gargopa? ¿Qué? Estamos descansando las dos. Hola, Roxana, llegás muy a tiempo. Hola. Y le voy a cargar algunos juntos con esta criatura, de lenguaje así. Ay, mamá, mamá, por favor, no te sientes. Ah, Roxy, antes que me olvidé, pasó Bambi y dejó las llaves del taxi y dijo que nada, que le avisara que se iba Nelly y Tucho a Santa Fe. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que me dejó el taxi sin laburar? Sí, que se iban a Santa Fe porque dice que los dos necesitan despejar el marote. Pero me parte en el medio, vos. Está loco, Bambi. Está loco. Vení a ir a bajar una novedad. Pero ¿y cómo no me ve? Que no se puede ir así sin avisarme. No puede hacer... Pues lo que yo le dije. Le tenés que preguntarle a Roxana. No le vamos a dar nada cada vez que es así como así. Qué mentirosa, si ni lo vio cuando se fue, es mentirosa. Por favor, por favor, por favor, no empiecen a pelearse porque tengo la cabeza, ¿viste? Felicidad, ¿dónde está? Felicidad no llegó. ¿Sabes dónde debe estar? ¿Seguró? ¿Dónde? En el bar de Benito. ¿No te si me entienden? Ah, el que sí está es tu marido, tu ex marido. ¿Cuál? Digo, ¿dónde? ¿Dónde? Ahí, en el cuarto. En el cuarto está. ¿Por qué no me dijeron antes? Pero lo primero que me tendrían que haber dicho es eso. Pero, 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 ¿qué no entiendes vos, este? Hola. Pero si está bien, está muerta de hambre, por favor. Si está bien. No tiene que comer a las tres de la tarde, son las tres menos cinco. Bueno, bueno, pero ya despertiré hambre, ¿por qué no? Y si a eso viene, déme la teta. Bueno, bueno, pero yo tengo que hablar con usted. Bueno, pero yo necesito primero darle la teta. Bueno, era lo que yo le decía, darle la teta. Bueno, entonces déjeme un minuto solo, yo le doy la teta. ¿Me la puede agarrar, por favor? Tiene que le dar la teta yo. Deme la paniga, sí. Yo la cabeza, yo la cabeza. La tengo upa todo el tiempo, maniga. Sí, yo también, yo, 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 yo también tengo... Vaya, por favor, déjeme que la voy a cambiar, le voy a dar la teta y después vamos a hablar. Pobrecita. ¿Quién? Yo. ¿Quién va a ser la nena? ¿Quién? Yo. Clima de copa con mucha gente. Partido seguramente tenso a los primeros minutos. Y después lo voy a dar parte de la izquierda. Alejo. ¿Qué pasó? Eh, Wilson no apareció, me dijo que iba a traer a Juanchi a las tres y media de la tarde y son las cuatro y media y todavía no apareció. Bueno, ¿no te dejó un teléfono? Sí, ya llamé, pero no me contesta nadie. Bueno, bueno, me dame el teléfono. Te juro que no sé qué pensar. No, no piense nada, no te hagas la cabeza. Eh, a lo mejor no, no, no habían llegado todavía. Este, pará. ¿Llama? Sí. No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No ves que nos llegó? Bueno, pará, pará. Pará. Por ahí que llamo, llamo a mi casa a ver si llamo por ahí. Me echa como si fuera un extraño. ¿Él decía para ir así? No, nada, nada. ¡Teléfono! Ay, no tiene estema, tiene, estoy cansada, no tengo ganas. Qué fácil la vida tuya, eh. No tengo ganas, estoy cansada, qué cosa. Hola. ¿Qué tal, hijo, querido? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Es que el Wilson, el marido de Vera, se lo llevó al nene y no apareció, no llamó por ahí. Bueno, pero es una buena noticia, porque dio la cara el hombre. Yo no te olvides de Jorge, eh. Tenés que hacer un regalo a Jorge, porque si no hubiera sido por él este asunto, se... Bueno, está bien, eso no me interesa. Haceme un favor, si llaman ahí, que se comuniquen acá. ¿Entendiste? Sí, entendí, entendí. No estoy arteriocleróstica. Se fuera un extraño, extraño. ¿Qué decía, Parigasi? ¿Quién? Yo, no, nada. El perro me parece que estaba juzgando, algo, no sé. ¿Eh? No, nada, no decía nada. Mi amor, ¿terminaste de ver la película? Sí, sí, yo también. Bueno, esta noche vas a dormir a casa, sí, te venás el colchoncito. ¡Ah, qué bueno! Pero primero, esperá, porque voy a... Hola. ¡Ay, qué cara, nena, tenés! Qué cara. Estoy cansada. Lindo, eh, lindo, los casamientos, muy lindo. Sí, estuvo lindo, pero dígame la verdad, Parigasi, con toda sinceridad. Llegaré en modo de criticarme, porque yo no me voy a criticar. ¿No pasó un poco de hambre? ¿Ustedes, la gente? Un poco. Ay, qué cosita, mira, que llegó. Ay, dámela, vino la tía Feli. No, 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 no la vomites a la tía que está casada. No. A ver si voy practicando, si puedo tener suerte. Aguago, ay, ahora lo enjuago, yo lo enjuago, lo voy a decir. Está muy bien. Hola, con la tía Feli. Bueno, ¿quieres pasar? ¿Querés pasar? Ven. Deseame suerte. Suerte, Héctor. Suerte, papá, suerte. Bueno, Ramila. Ay, no me acuerdo cómo me llamo, ya, Dios mío. Qué poco estoy. Más bien. Te pido mil disculpas. No, muchísimas gracias, muchas gracias. De verdad, a mí me... Pero, bueno, pensé que me ibas a cancelar por lo menos la mitad. Falta una parte importante, ¿no? Sí, sí. No, bueno, es que de acuerdo al reclamo que vos me hiciste, que me parecía absolutamente justo, me pareció que por lo menos tenía que darte esto. Bueno. ¿Sabés? No soy ningún estafador, te voy a pagar en cuanto pueda. A veces gano, a veces pierdo. A veces pierdo a otros también, ¿eh? A veces hago ganar también. Bueno, vale. Ahora, ¿cómo va tu vida? ¿Vos? ¿Sola, acompañada? No. No, no, este... ¿Tomamos otro café? Dale, dale, pido otro café. Dale. Bueno, ¿qué tenías que decirme? No, me parece que usted me tiene que dar explicaciones, ¿no? ¿Yo? Se va con un tipo en un auto y deja a su hija, mi hija, ahí, tirada en un bar. Bueno, a ver, vamos por partes. Yo no dejé a mi hija, a nuestra hija, no la dejé tirada en ningún lado. Además, no era un bar. Es la casa de un amigo nuestro, que es Benito, donde estaba mi madre, estaba Elvi... Sí, 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 estaba yo. Y estaba usted, que si no me acuerdo mal, es mi padre. O sea, su padre la deja con el padre. ¿Cuál es el problema que tenés, Panigasi? ¿Que la dejé con vos o no la dejé con vos? No, no, el problema es que usted hace y deshace como cercante, como si fuese el ombligo del mundo. Y acá tenemos que pensar en una hija. No grites, no me grites más. Yo soy harta de tener que dar explicaciones, y vamos a hablar en estos términos, no hablamos más. Yo no tengo por qué dar explicaciones de nada, porque nos estamos separando, si no recuerdo mal, porque además vos no me diste explicaciones en el momento en el que me las tenías que dar, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me venís a pedir explicaciones vos a ti? El casamiento de Benito y Fede a usted no le movió un pelo para nada, ¿no? ¿Qué? Eso es lo que me estoy dando cuenta, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Cuánto hace que nos casamos nosotros? Yo me emocioné en el casamiento de Fede por Fede. ¿Cuánto hace que nos casamos nosotros? No sé, no me acuerdo, no me acuerdo. ¿No sabe cuánto hace que nos casamos? ¿Sí sabe y sí se acuerda que se metió en el auto un desconocido? ¿A dónde se fue? ¿A Villa Cariño? ¿A dónde se fue? ¿A Palermo? ¿A dónde se fue? ¿A Villa Cariño, a Palermo, a Tigre, a toda zona norte? ¿Al Tigre fue? ¿Dónde nos casamos nosotros? Porque usted me mintió y me sigue mintiendo. Y ahora me viene a pedir explicaciones. Yo no tengo que darle explicaciones de nada. Sí, me subí al auto de un señor que no es ningún desconocido. Es Piccolo y usted lo sabe muy bien. Y si quiere saber más, no me gusta Piccolo. Para nada. No, no me gusta para nada. Estoy haciendo negocios con él. Si no tengo la cabeza para ocuparme de nadie más que de mis hijas y de mi trabajo. No como usted, que evidentemente tiene la cabeza para seguir ocupándose. Por eso viene y me pregunta y me inquiere a mí. No es por ahí. Basta, Panigasi. Andate, Panigasi. Yo de verdad no quiero seguir hablando. Yo no, tengo que ocuparme de muchas cosas. Y además vamos a poner horarios porque así yo no quiero seguir. Chao. ¿Siempre así tenemos que terminar? Yo esto lo viví un montón de veces. Un día me voy a calentar. Me voy a recalentar de verdad. Te lo dejo.